La idea hoy, ¿viste lo que habíamos visto? Interés simple, interés compuesto, las diferentes fórmulas, sus derivaciones. Lo que nos quedó colgado de la última clase fue este subtema, digamos, de interés compuesto, que es capitalización subperiódica. Acordate que en lo que es interés compuesto tenemos el periodo de capitalización, ¿no es cierto? Que es el periodo en el cual los intereses pasan a formar parte del capital para a su vez devengar nuevos intereses, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando es subperiódico? Cuando el lapso de tiempo en que se capitalizan los intereses es inferior a la unidad de tiempo, no sé, trimestral y una tasa anual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer respecto al periodo de capitalización? Entonces debemos llevar la tasa, en este caso si fuese anual, debemos siempre proporcionalizarla, pero por el periodo de capitalización. Fíjate que, fíjense que el periodo de la operación es, siempre fue N, de NN. ¿Escuchás, Jacqueline? Sí, escucho. Sí. Jacqueline. Hola. Sí, escucho. Ah, bien, perfecto. Quería saber si me escuchabas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Feliz día. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, fíjense que N de NN siempre fue el plazo de la operación, pero el plazo de la capitalización es M, M de mamá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, a diferencia de lo que hacíamos antes, que era proporcionalizar la tasa a través del periodo de la operación, acá lo vamos a proporcionalizar a través del periodo de capitalización. Por eso dice cantidad de subperíodos de capitalización M. El plazo total de la operación, expresado en términos de periodo de capitalización, N por M. Entonces, el monto, ¿el monto cómo nos queda? La misma fórmula, la misma fórmula que monto a través de interés compuesto, nada más que se agrega la M, ¿sí? Se agrega la M del periodo de capitalización. Y dividido M es la tasa proporcional, ¿sí? Tenemos que proporcionalizar la tasa, llevarla a la tasa en interés compuesto. La tasa proporcional se conoce como tasa efectiva. ¿Por qué? Porque la tasa que nos da el ejercicio, nos da el planteo del ejercicio, que, por ejemplo, sea anual o la periodicidad que tenga, es la tasa nominal. Ahora, la tasa proporcional es la tasa que efectivamente hace efecto y genera interés en ese periodo de capitalización. ¿Me explico? Por eso es la tasa efectiva. Y fíjense, en vez de elevarlo solamente a la N, hacemos a la N por M. Ahí es donde aplicamos la memotécnica, digamos, es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Sí? Yo quiero una tasa trimestral o cuatrimestral sobre lo que tengo, una tasa anual. En términos de plazos. Hola, Camila. En términos de plazos... ¿Escuchas? Hola, profesor. Sí, sí. También, a ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, Obi. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, mi internet está, está como yo hace dos días, bastante chinchudo, así que tengan que paciencia, ¿no? Ahí entró, Eduardo. Bueno, está. Entonces, esta es la fórmula del monto para el caso de la capitalización subperiódica, ¿sí? Este material yo creo que les pasé, ¿no? Creo que sí. Bien. Sí, sí, este les pasé por WhatsApp, creo, al grupo. Bien. Entonces, acá tenemos algunas comparaciones, digamos. Fíjense que el monto en la capitalización subperiódica, cuando ustedes hagan un mismo ejercicio y apliquen capitalización subperiódica, capitalización periódica, ¿sí? O sea que, ¿cuál es la diferencia? Retomamos, repasamos. Subperiódica es que la capitalización, el periodo de capitalización es menor al periodo de la tasa, ¿sí? Y capitalización periódica es que el periodo de la tasa es igual al periodo de capitalización. En la subperiódica, ¿qué tengo que hacer? Buscar la tasa proporcional, ¿sí? En cambio, en la otra, aplico la misma tasa porque es la misma unidad de medida de tiempo. El monto en la subperiódica siempre va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a su vez, ¿qué pasa en la subperiódica? Hay mayor cantidad, pero menor duración, mayor cantidad de subplazos, subperíodos de capitalización que me van generando mayor cantidad de intereses, ¿me explico? Entonces, cuanto más cantidad de subperíodos de capitalización haya, mayor va a ser el monto al final del periodo, ¿se entiende? Porque es como que una fábrica constante que va generando intereses, 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 va formando parte del capital, formando parte del capital, ¿sí? Por eso se dice la situación teórica de la capitalización continua, por ejemplo, que, como dice la palabra, es continua, es constantemente, va generando... ...tiende a infinito, ¿sí? El monto de la capitalización continua tiende a infinito, ¿sí? Entonces, buscamos la tasa proporcional, como dice ahí, tenemos que tener en cuenta la capitalización subperiódica, que sería, ¿qué cosa? El periodo M por N, ¿sí? Mayor cantidad de M, como decíamos acá, mayor cantidad de subperíodos de capitalización genera un monto mayor. ¿Está? Después esto, en el formulero, en los formuleros lo pueden encontrar, también lo van a encontrar en el libro, es cuando hay alguna situación de tiempo fraccionario, ¿sí? Cuando el plazo no contiene periodos de capitalización enteros, ¿sí? Por ejemplo, hay un periodo de capitalización de dos años y tres meses, o tres meses y dos días, tres meses y cuatro semanas, ¿sí? Son periodos fraccionarios, ¿sí? Se aplican dos tipos de convenciones, que es esta, la convención lineal o la convención exponencial, para calcular el monto. Esto generalmente es una... En el ejercicio lo tienen puntualmente, en el libro lo tienen puntualmente a los ejercicios, se los recomiendo que lo tomen nota, más que nada para el final, no tanto para el parcial, ¿sí? Más que nada para el examen final de la mesa, no tanto para el parcial. ¿Por qué? Porque en el parcial lo que se va a tomar es, más que nada, interés compuesto, ¿sí? Y no tiempo fraccionario. Pero esto les recomiendo que lo tomen nota, porque son dos tipos diferentes de cómo solucionar una convención, un tiempo fraccionario con interés compuesto. Fíjense que en la convención lineal, ¿por qué se llama lineal? Porque en el primer término de la fórmula, aplica interés compuesto. Fíjense que está elevado a la n. Y en el segundo término de la fórmula, aplica interés simple. ¿Sí? P n' más p sobre q es igual a n, al plazo de la operación. ¿Sí? Entonces, fíjense. A ver si ustedes ven mi mouse ahí. En esta parte, donde estamos, bueno, en esta parte, ¿ustedes están viendo mi mouse? Sí, sí, se ve. Bueno. En esta parte, el primer término de la convención lineal, está aplicando interés compuesto a la parte entera, a n', a la parte entera, ah, cierto, lo estamos grabando. Bueno. Después, editalo, Fernando, este video, por favor. Tengo la tarea de producción ahí. Claro, exactamente. A la parte entera del plazo, que sería n', aplica interés compuesto. Y a la parte fraccionaria, aplica interés simple. Fíjense, uno más, y por p sobre q es la parte del plazo fraccionaria. Ahora, la convención exponencial aplica tanto interés compuesto a la parte entera, como interés compuesto a la parte fraccionaria. ¿Se entiende? Son dos tipos diferentes de solucionar un ejercicio de tiempo fraccionario interés compuesto. Acá tenemos algunas aclaraciones teóricas, ¿sí? Para un n igual a cero, digamos, es lo que decíamos cuando arrancábamos la primera clase, para cuando no hay tiempo, ¿sí? Cuando no hay tiempo de... En la operación financiera, que es lo que genera las operaciones financieras, los montos son iguales, porque es al contado, lo mismo que si es uno. Ahora, empieza cuando el tiempo empieza entre cero y uno, o cuando el tiempo es mayor a uno, ¿cómo nos dan los montos? Tanto de interés simple, vieron que el montos de interés simple es m, o el monto de interés compuesto, c sub n, de acuerdo a las diferentes fórmulas, ¿sí? Eso para que tengan acotación o algún complemento del punto de vista teórico. Esto es lo que le decías hoy, la capitalización continua y discontinua, cuando los intereses se agregan al capital a intervalos regulares y finitos, esto es lo que sucede en una capitalización normal, y capitalización continua, cuando los intereses se agregan al capital a cada instante, ¿sí? ¿Existe un límite? Sí, lo que se denomina monto máximo, c sub n, techito, rayita de arriba, es el monto máximo, ¿sí? Fíjense, tiende infinito, porque ¿qué aplicamos acá? El famoso número e, ¿sí? Esto lo habrán visto en matemática o en álgebra, es un caso netamente teórico. Acá tienen las fórmulas, si quieren tomar nota para armar su formulero, por si se les llegan a pedir en el final, el monto máximo, el monto máximo, es capitalización superiódica de interés compuesto. Este material que yo les pasé se complementa muy bien, es más, este material está armado en base al libro de Janeski, ¿sí? Que les pasé tanto la parte teórica como los ejercicios prácticos, acá de algunos ejemplos son muy similares, estos, son muy similares a los que están en el libro. La idea de ahora es comenzar con lo que se denomina descuentos y equivalencias de capitales. Vieron que en el material, este que estábamos viendo recién, habíamos visto en la última clase dos factores. ¿Se acuerdan cómo se llamaban o no? ¿Factor de actualización? Sí. Y de capitalización. Capitalización. Exactamente, exactamente. Muy bien, Obvi, ¿eh? ¿Cómo está Obvi? Por Dios. Muy bien. Exactamente. Factor de actualización y factor de capitalización. El factor de capitalización, ¿se acuerdan cómo era su fórmula? De capitalización. ¿Y es el capital por 1 más i a la n? Está bien, bien. Pero eso es la fórmula de qué es eso. Ah, perdón, esa es la fórmula de monto. El factor de actualización es 1 más i a la n. 1 más i a la n puedes ver en qué cantidad de periodo lo capitalizamos, ¿sí? ¿Se entiende? 1 más i es el factor de capitalización. Y el de actualización, ¿se acuerdan? ¿Eso en el denominador? Exactamente. ¿Y en el numerador qué va? Sí. ¿Le hace la seña de 1? Sí, así es. Ah, bien, no lo estoy viendo. 1, perfecto. 1, exactamente. 1 sobre 1 más i. Sería la inversa del factor de capitalización. ¿Sí? El factor de capitalización ¿Para qué utilizamos? ¿Para qué utilizamos el factor de capitalización? ¿Para llevar un capital en el tiempo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el futuro? ¿Es aplicarle una tasa de interés? Exactamente. Tenemos un capital hoy y lo queremos capitalizar, o sea, lo queremos llevar hacia adelante agregándole intereses a ese capital inicial para llegar a lo que se denomina un monto final. ¿Se entiende? y el factor de actualización ¿Para qué lo utilizamos? ¿Y es para traer el capital en el tiempo? ¿De un valor futuro a un valor actual? Exactamente. Exactamente. Es el trabajito inverso. Aplicamos a un valor futuro a un valor final ¿Sí? Para depurar y sacar los intereses y traerlo a hoy a cuánto sería ese capital inicial hoy. Este es el famoso caso cuando ustedes, por ejemplo tienen un crédito o tienen las tarjetas de crédito y ustedes hoy en día cuentan vamos a hacer un ejemplo tienen un crédito o la tarjeta de crédito le quedan diez cuotas de de cinco mil pesos cada una. Bueno. Entonces ustedes saben que diez cuotas de cinco mil pesos cada una suma un total de cincuenta mil pesos. Yo mes a mes tengo que ir desembolsillando cinco mil pesos hasta llegar a la cuota número diez y voy a terminar pagando cincuenta mil pesos. ¿Sí? Cumpliendo con el plazo cumpliendo con la tasa cumpliendo con el vencimiento etcétera, etcétera. Pero ustedes hoy en día cuentan con casi cincuenta mil pesos y dicen pará yo puedo llamar al banco y decir ¿cuánto tengo que pagar hoy si yo quiero saldar la deuda hoy? Llaman al banco y le dicen mira yo sé que te debo diez cuotas de cinco mil pesos te voy a terminar de pagar acá a diez meses si yo te pago hoy el total de mi deuda ¿cuánto te tengo que pagar? ¿por qué le están preguntando eso? Porque el banco ¿qué va a hacer ahí? ¿va a aplicar el factor de actualización o de capitalización? Actualización El factor de actualización a ese cincuenta mil pesos que es el valor final de ustedes le va a aplicar un factor de actualización de acuerdo a una tasa que ellos manejan y le van a decir mira si usted quiere saldar su deuda hoy en vez de los cincuenta mil pesos finales en diez meses que tiene que pagar tiene que pagar cuarenta y dos mil pesos de capital ¿qué hizo? depuró los intereses de ese capital actualizó el valor final ¿se entiende? sí y con todo este movimiento de un valor hoy llevarlo a futuro un valor futuro traerlo hoy y que no es que el banco no es que el banco no es que el banco está perdiendo plata o le está regalando plata y ustedes están ganando no es exactamente lo mismo eso ese cincuenta mil a diez meses al cuarenta y dos mil por ejemplo de hoy esos capitales en diferentes momentos son equivalentes ¿sí? son equivalentes principios de equivalencia de capitales por el cual se rige la matemática financiera ¿sí? estamos valuando dos capitales fíjense lo que dice ahí dos capitales son equivalentes cuando evaluados en un mismo momento hoy hoy el momento de evaluación y con la misma tasa de interés o descuento resultan iguales ¿sí? para la operación pagar hoy o pagar a diez meses esos dos momentos es de la misma operación se le está aplicando la misma tasa pero estamos valuando en el mismo momento hoy de acá a fin de año ¿cuántos te debo? cincuenta mil pesos y hoy cuarenta y dos mil y si esos cuarenta y dos mil te lo devuelvo a diez meses son los cincuenta mil pesos los mismos ¿se entiende? son iguales ¿se entiende chicos? dos capitales son equivalentes cuando evaluados en un mismo momento y con la misma tasa de interés o descuento resultan iguales por eso cuando nosotros decimos un capital hoy aplicamos el factor de capitalización y nos da el monto final ese monto final es equivalente al capital valuado en el mismo momento cuando a un valor nominal a un pagaré por ejemplo un pagaré que vence acá a diez años y ustedes lo quieren valuar hoy tienen que aplicarle el factor de actualización para traer ese valor del pagaré que a diez años vale tantos pesos traerlo hoy y decir ¿cuánto vale hoy? le aplico el factor de actualización y ¿qué estoy haciendo? estoy obteniendo un valor que equivale al valor final de ese pagaré a diez años hoy es como estamos viajando en el tiempo algo así ¿sí? ¿vieron volver al futuro? bueno algo de eso algo parecido nada más con valores y con capitales y demás ¿está? entonces este concepto de equivalencia de capitales y el factor de capitalización y el factor de actualización los va a perseguir por toda su vida en matemáticas financieras en finanzas ¿sí? ¿por qué? porque son es el ejercicio de llevar un valor a futuro traerlo llevarlo traerlo llevarlo ¿sí? incluso después cuando ustedes avancen en la carrera cuando vean proyectos por ejemplo finanzas corporativas o finanzas de empresas van a ver una utilidad muy importante del factor de actualización que a los flujos de fondo a los flujos netos de fondo se le aplica el factor de actualización para calcular un valor actual hoy el BAN por ejemplo para ver si un proyecto es rentable o no un proyecto de inversión para ver entonces ¿qué dice acá? que la sumatoria de los valores actuales de hoy es igual a la sumatoria de los valores actuales a futuro evaluados en el mismo momento como decía el concepto esto vamos a ver después cuando veamos descuentos ya está entonces habiendo entendido comprendido el concepto de equivalencia capitales vamos a ver ahora la operación inversa a lo que vimos hasta ahora que era interés como bien habíamos dicho y Fernando había dicho también tanto simple como compuesto se aplica el factor de capitalización ¿sí? llevamos un valor hoy al futuro le agregamos intereses y se capitalizan ahora vamos a hacer el trabajo inverso vamos a tener conocimiento del valor final vamos a tener conocimiento del valor final y queremos saber cuánto vale hoy ¿sí? entonces ¿qué le vamos a hacer a ese valor final? descontar vamos a depurar los componentes que tiene para obtener el valor actual el típico caso el típico caso de las operaciones con cheques que se hacen en los bancos por ejemplo las imágenes de todos hola 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 ¿me escuchan? sí se lo escucho la profe la escucho sí profe ah bueno bueno porque pregunto porque se me habían congelado las imágenes de todos ustedes y no escuchaba nadie ¿dónde quedé? a ver nadie me está escribiendo esperen en descuento en descuento bien bueno este es el típico caso de las o por ejemplo tengo un cheque tengo tengo un cheque a cobrar ejemplo del pagaré también pero les voy a decir con el cheque que es más fácil de comprenderlo tengo un cheque a cobrar a 30 días ¿sí? no sé vendí algo y el cliente me pagó con un cheque a 30 días pero ¿qué tengo que hacer? o sea para cobrar el cheque que dice 10 mil pesos ¿qué significa? tengo que esperar los 30 días o sea 17 de septiembre tengo que ir al banco el 17 de octubre para cobrar el total del cheque ¿sí? pero yo necesito la plata hoy entonces me voy al banco y le digo mira yo quiero cobrar este cheque hoy ¿qué va a hacer el banco? ¿me va a pagar los 10 mil pesos? ¿me va a pagar más o menos? me va a pagar menos va a pagar menos exactamente ¿por qué? ¿qué va a hacer el banco? va a aplicar una tasa de descuento aquí que son los valores finales es el valor final le va a aplicar una tasa de descuento y va a decir bueno si usted quiere cobrar hoy este cheque de 10 mil nosotros le podemos pagar 7 mil pesos ¿se entiende? aplicamos una tasa de descuento del 30% bueno perfecto le doy el cheque y me pagan 7 mil pesos y el banco retiene los 3 mil pesos restantes ¿se entiende chicos? es el básico y general del descuento fíjense lo que dice acá operaciones de descuento son operaciones financieras en las que conocido un capital que vence en el futuro como bien decía Camila pagaré el valor de un pagaré o en este caso un valor del cheque tratamos de calcular su capital equivalente ¿sí? lo que decíamos hoy equivalencia de capitales de acuerdo a una ley financiera en un momento anterior hay una ley de descuento de cheques por eso dice está que el descuento es la reducción que sufre el importe de una obligación por su pago antes del vencimiento ¿sí? el cheque vencía a los 3 a los 3 meses a los 30 días y nosotros fuimos a cobrar antes de esos 30 días ¿se entiende chicos? vamos vamos a ir cerrando esto porque está muy pesado no sé si es esto o la internet pero bueno tenemos diferentes tipos de cálculo de interés de interés de descuento ¿sí? cada tipo de descuento ustedes se van a dar cuenta también en el libro que están todos los 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 tipos de descuentos bien detallados con su fórmula tenemos los descuentos que utilizan tasa de interés y los que utilizan tasa de descuento ¿sí? la tasa de interés o la tasa de descuento cuando a ustedes se les plantea el ejercicio es la misma situación ustedes lo que tienen que hacer en el ejercicio es detectar qué tipo de ¿sí? qué tipo de descuento hay que aplicar ¿cuáles son los diferentes tipos de descuento y ahora entramos en la clasificación son como dicen el D1 descuento comercial D2 descuento nacional a interés simple D3 descuento compuesto D4 descuento continuo que ese es un caso teórico y D5 descuento con tasa de descuento ¿sí? esos cinco tipos de descuento tienen ejercicio práctico entran con todos menos con descuento continuo ¿sí? ¿sí? lo que de interés es D2 D3 y D4 descuento racional a interés simple descuento compuesto y descuento continuo como dicen y los que utilizan ¿cuál es la única diferencia? obviamente en cada tipo de descuentos ustedes tienen fórmulas específicas que aplicar ¿sí? no todos tienen la misma fórmula por ejemplo descuento compuesto ya están sabiendo que se relaciona o es muy similar a la fórmula o a la metodología de interés compuesto ¿sí? usa exponentes y demás a eso es lo que voy ustedes lo que tienen que determinar y detectar es en el ejercicio que se le plantea qué tipo de descuento está hablando con qué tipo de descuento está tratando el ejercicio relevar los datos y ahí determinar una vez que detectaron qué tipo de descuento es qué fórmula tienen que aplicar ¿sí? bien todo esto yo igual le voy a pasar al grupo ¿sí? bueno ahí se está por cortar si se corta nos nos conectamos por el mismo por el mismo canal y a la misma hora como decía el chavo el 8 bueno ¿qué es un descuento de interés? como dijimos hoy él es él es no sé qué me pasa es el importe que se detrae de una obligación futura como compensación por su disponibilidad inmediata precio que se paga por la disponibilidad anticipada del valor de una obligación futura ¿se acuerdan cuando definíamos interés? decíamos el interés es algo el costo el precio que cobramos nosotros por prestar un capital a una persona que va a disponer de ese capital hoy y nosotros vamos a disponer a futuro ¿se acuerdan? es el costo del dinero en el tiempo decíamos el interés bueno esto es lo inverso ¿por qué a mí me descuentan cuando hoy les comentaba que me fui al banco a descontar el cheque ¿por qué el banco me descuenta? porque justamente es como que el banco ¿sí? es como que el banco si yo me pongo en la postura en el perfil en el lugar del banco como que él me está cobrando un interés es esa retención que me está haciendo y si yo me pongo en mi lugar a mí me está descontando porque estoy descontando con ese dinero hoy y no a 30 días entonces volvemos a lo mismo es el costo del dinero nuevamente más que visto de otra perspectiva ¿se entiende? yo estoy pidiendo la plata hoy entonces el banco me dice bueno para yo no te puedo pagar lo mismo a que si vos esperas 30 días no te puedo pagar lo mismo que si te pago hoy no algo te tengo que descontar ¿por qué? y porque el costo el dinero en el tiempo tiene un costo ¿me explico? creo que se le tildó al profe creo que se le tildó al profe en lo Mario hola ahora sí se le había tildado parece oh ¿dónde quedé? creo que estaba en el costo y el dinero en el tiempo bueno encima estoy queriendo probar el nuevo look de la barba y me está enloqueciendo urgente urgentemente estoy por ahí a comprar una una Gillette y ya fue ya son esos cambios viste de look que uno prueba por ahí y después dice ¿con qué necesidad? pero bueno Camila y Jacqueline ¿alguna vez probaron algún cambio de look medio raro el modo náufrago el modo náufrago modo náufrago qué bueno que está bueno ahí Obi tiene un modo náufrago un poco más prolijo ¿viste? eso es como la película de la antigüedad que estaban con barba pero bien prolijita claro Obi le dedica tiempo y trabajito a esa barba muy bien no se equivoque porque yo no me alcanzó para la maquinita porque gasté en el libro de Mario Janeski y tuve que mandar en primer lugar claro ahí está bueno gracias a Janeski te ligaste un nuevo look mira yo estoy en la época en que quiero que crezca ¿viste? pero ya me estoy enloqueciendo que me hace cosquilla que me pica y dije no, no, no está, está pero bueno bueno yo había quedado en el costo en el costo del dinero ¿ahí habíamos quedado? sí más o menos bueno ¿qué es lo que decíamos? quiero que entiendan ustedes la analogía porque no es que estamos hablando de otro otro planeta otro tema ahora sino que el descuento tiene estrecha relación con el interés ¿por qué? porque el descuento es si yo lo veo desde mi punto de vista como tenedor del cheque por ejemplo a mí el banco me está descontando pero si yo me pongo en el lugar del banco lo tomo como hasta un interés que él me está cobrando por pagarme o prestarme entre comillas la plata hoy ¿se entiende? ese valor que depuro dependiendo del punto de vista como uno esté en tenedor del cheque o del valor o del documento y el pagador el ente pagador puede ser un descuento o hacer su analogía con el interés el banco me va a decir mira no te puedo pagar los 10.000 porque vos para cobrar los 10.000 del cheque tenés que esperar 30 días lo mismo es si nosotros le prestamos plata a alguien si vos yo te presto plata hoy y vos me la devolvés a un mes no me vas a devolver lo que yo te presté porque vos la tuviste hoy y yo me quedé sin esa plata por haberte prestado entonces el concepto es el mismo ¿se entiende? por eso no quiero que se asusten cuando escuchamos tasa de interés tasa de descuento es una tasa es una tasa la única diferencia es que tasa de interés y latina minúscula y tasa de descuento es D D de dedo D de descuento minúscula nada más es la única diferencia ¿sí? después es una tasa la tasa de interés hace crecer un capital la tasa de descuento hace disminuir un valor final es la única diferencia obviamente sí va a depender de en qué tipo de descuento ustedes están situados si en el comercial en el racional interés simple en el compuesto para determinar qué tipo de fórmulas van a usar lo mismo que interés ustedes cuando hacen un ejercicio de interés tienen que determinar si es interés simple o interés compuesto para ver qué fórmula utilizo ¿sí? lo mismo acá en descuento determinar en qué tipo de descuento de qué tipo de descuento estamos hablando para determinar qué fórmulas utilizo pero las tasas interés o descuento es lo mismo es una tasa más ¿sí? no digan no quiero que se enloquezcan y se asusten de no, ¿dónde usamos la tasa de descuento? ¿cómo es? ¿qué vano? no ¿sí? no no es necesario la locura todavía ya no vamos a lo que es más adelante más adelante entonces acá dice los componentes ¿se acuerdan cuando hablábamos de los componentes del interés que decíamos? C de capital inicial M de monto en interés simple y latina chiquita la tasa de interés C sub cero C sub cero el capital inicial en interés compuesto N de NN el plazo de la operación C C N el monto final en interés compuesto M de mamá los subperíodos de capitalización de capitalización ¿sí? también tenemos los componentes de descuento fíjense N de N de N mayúscula es el valor nominal o sea el valor futuro el valor que está escrito en el documento o sea los 10.000 pesos del cheque ¿sí? B de varón de corta es el valor actual o sea es el valor los 7.000 pesos que el banco nos paga hoy ¿sí? D de dedo mayúscula es el descuento ¿qué está comiendo Camila? ¿qué es eso? ¿eh? ¿qué está comiendo Camila?